Hola YouTube, ¿qué tal? Un nuevo vídeo, en esta ocasión otro vídeo cortito para explicarte también, como en el vídeo anterior, unas compritas que hice de maquillaje. Lo que te voy a enseñar son unas compras, nada, son 5 tonterías que he comprado hace poco en estas vacaciones. Lo primero que te voy a enseñar son 2 sombras de Kiko en tonos rosa y lila. Me interesaba comprar unas sombras de estos tonos porque tengo una paleta muy pequeñita, muy pequeñita, que la verdad es que la tengo desde el año 1000 y los rosas o los tonos que había así como rosa y lila eran muy, muy, muy apagaditos y la verdad es que cuando me los ponía en el párpado prácticamente no se notaban, bueno, se veían como muy apagados. Entonces la verdad es que si voy a llevar colores así me interesa que sean colores pigmentados porque si no, no se van a notar, no se van a ver bonitos. Así que como estaba en Barcelona en el centro comercial Diagonal Mar y allí hay una tienda Kiko, mientras esperaba que en la Apple Store me arreglasen el portátil, me acerqué y caí en la tentación de comprar estas 2 sombras que te enseño. Son dos tonos bastante luminosos y además se pueden utilizar tanto en seco como en húmedo. En húmedo te podría decir, incluso porque ya he probado los dos colores, te podría decir que humedecer un poquito el pincel para aplicar la sombra hace que todavía quede la sombra mucho más pigmentada. Así que estoy encantada con mis dos sombras de Kiko. Son la 220 y la 221. Su contenido es de 3 gramos y el precio de cada una de las sombras es de 8 euros con 90. Esto es lo que compré en Kiko. Luego, estando de vacaciones y después de haber comprado la prebase de MAC, con el convencimiento de cambiarla, como te expliqué en un vídeo anterior, decidí pasar por Inglot, que ya tenía ganas de probar algún producto Inglot. Así que, como quería una prebase y yo no me puedo esperar porque soy así de ansiosa, me compré una prebase. Este es el formato, este es el envase. Es un envase de 30 mililitros. En la caja te dice que matifica, suaviza y mejora la aplicación del maquillaje y además absorbe el sebo. Creo, si no recuerdo mal, que el chico que me atendió me dijo que llevaba un poquito de colágeno y entonces también hacía así como un efecto de rellenar. No te lo puedo decir porque todavía no la he probado, está sin estrenar, así que cuando la use te cuento. No recuerdo cuánto me costó porque pagué en efectivo y creo que fueron unos 18 o 20 euros. Tendría que comprobarlo, así que no te lo puedo asegurar, pero esto es lo que compré. Y después en Druni Perfumerías y en Essence me he comprado pestañas postizas. Sí, utilizo pestañas postizas. No es que las use siempre, no me las pongo siempre, ni mucho menos cada día para ir a trabajar, pero de vez en cuando, cuando salgo por la noche, pues me gusta ponérmelas. ¿Por qué? Pues porque tengo las pestañas muy cortas y muy rizadas. Entonces, encontrar una máscara que haga un efecto así como para alargarlas mucho, pues la verdad es que no. Tengo que decir que la máscara de Bourjois, la Coupe de Teatre, me va genial y sí que noto como que las alarga. Pero, de vez en cuando, si la ocasión lo merece, pues me pongo mis pestañitas postizas y ya está. No te puedo decir el precio en ninguna de las dos. A ver si para cuando edite el vídeo, investigo un poco y te lo pongo por aquí debajo o en la cajita de información. Pero, bueno, a ver qué tal. Están todavía sin estrenar, cuando las haya usado, pues si no se me olvida, te comento lo que me parecen. Y por último, también en Frauline 38, me he comprado además, porque soy un poco exagerada, ¿eh? Más pestañas. 20 pares de pestañas. Están sin abrir y están sin estrenar. Pero ya, solo viendo el tipo de pestañas, me parece que quedan como mucho más artificiales que las que te acabo de enseñar de Ardell y de Kiko. Entonces, cuando las haya utilizado, ya te diré. Si recuerdas, en un vídeo anterior con el tema de los accesorios de Frauline, estaba como un poco descontenta con las pegatinas, los stickers aquellos que compré para las uñas. Que la verdad es que no salieron, o a mí por lo menos no me gustaron. Pero aún así, he decidido probar otra vez y en esta ocasión he comprado este pack de pestañas. Y luego también he comprado una paleta de 80 sombras shimmer, que la verdad es que la paleta de colores que tenía era muy pequeñita y además estaba como muy trillada. Los colores estaban ya muy hechos polvo, así que decidí hacer este pedido y comprarme esta paleta en Frauline 38. La verdad es que por el precio que me ha costado, el precio de esta paleta son 12,99€. No espero que sea una paleta super hiper mega chachi, pero mi intención es utilizarla así como paleta de batalla. Para los días de cada día, pues que me quiera dar un poco de color en el párpado, pues utilizo esta paleta. Y si quiero colores más pigmentados, pues ya buscaré otras sombras como las de Kiko que te enseñé. Las de Kiko que sí que son muy pigmentadas, pero esto para salir del paso y para el día a día creo que me irá bastante bien. Esta sin estrenar también, todavía no la he abierto, pero de la review que hice de las sombras neutras, si recuerdas te había dicho que desprenden bastante polvito, no sé si eso lo habrán solucionado o no, pero he decidido comprarla aún así y a pesar de todo, ¿vale? Entonces, esta paleta de sombras son 13,99€ y el pack de 20 pestañas son 5,99€. Y ya está, estas son las compras que he hecho últimamente para maquillaje y complementos y que te quería enseñar. Si tú tienes alguna paleta de Frauline o conoces más las sombras o te merecen otra opinión, ya sabes que puedes comentármelo. Y como siempre, si te gusta el vídeo, dale al me gusta y deja tus comentarios aquí o en el blog www.negraflord.com ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!